Desde el mundo, después de tu recuperación, te han llamado para hacer entrevistas o para preocuparte por vos o dar el caso como un ejemplo de vida y de lucha, ¿no? Sí, de muchas, de muchos lugares, y por ejemplo los mails de gente de España, que no sé, ni tengo una carpeta grande de mails de España. De hinchas, ¿sí? Sí, sí, de hinchas y no hinchas, o sea, de otras ciudades, mandaban mails de todo tipo, inclusive yo estaba en Valladolid, me llegaron a mandar virgen, tienes gente de Jerez, que me acuerdo en ese momento, que la debo tener en casa, y no sabes ni quién es. A mí me llamaba la atención y me agradaba, porque muchos ponderaban tu estado físico en ese momento y tu energía para dar los casos que fuiste dando, porque cuando estabas en España, los médicos en España decían que lo que ellos pensaban que vos hacías en un mes, vos lo hacías ese día, o sea, vos ibas adelantado en todo lo que iban planificando ellos, no, mañana cabecea, o dentro de 10 días, y vos ya es que vencabas hoy, mañana, y vos siempre hiciste, no podían creer todo lo que ibas haciendo. Eso fue impresionante, sí. Y porque, claro, hacían mucho menos tiempo de lo que ellos creían, ¿entendés? Entonces, era increíble. Ahora, si estuvo bien o no estuvo bien, no lo sé, ¿está? Porque tal vez o fue apurado, eso no lo sé, ¿está? Sí, verdaderamente, pero creo que la recuperación que tuve yo en Valladolid, luego cuando me fui acá, que fue el 10, 11 de febrero, un mes y medio, luego el accidente, la recuperación que fui a hacer a Valladolid, no fue más que nada una recuperación futbolística, ¿está? Una recuperación para la vida. Todo, claro. ¿Verdad? O sea, para la vida, más que futbolístico. Sí, sí. A eso voy. Eso es lo que te sirvió, diga. A eso voy, claro. Hoy por hoy yo estoy muy bien, o sea, y creo que fue gracias a eso. A ese punto. Ahora, el tema futbolista, la recuperación futbolística, profundamente no la hice. Claro. No, te interesaba aparte lo otro, más que nada. No la hice, claro. A mucha gente le preocupaba y decía que lo importante era lo otro. Está claro, está claro, está claro. Después venía lo otro de la mano, quizás. Está claro, pero hoy por hoy estoy en esa recuperación. Y hoy por hoy tenés todo, claro. Hoy por hoy estoy en esa recuperación, claro. La otra la superaste. La otra la superaste. Que era la más importante. Está claro, que era la prioridad. Claro. Ahora estoy en la otra recuperación. ¿Seguís en contacto con algunos médicos, con los médicos uruguayos que te vieron en ese momento? Sí, sigo. Sí, sigo en contacto porque cualquier cosa que me pasa, no solo por usarlos porque cualquier cosa que me pasa, porque en caso que yo voy al Español o lo que sea los paso a visitar, a saludarlos, pero cualquier cosa que me pasa recurro a ellos. Lo que es el fútbol y la vida, Germán, porque vos hablaste mucho y muy bien de Darío y sin embargo Darío también tiene un accidente, ¿no? ¿Viste? Lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Increíble, sí, es increíble. Porque vos hablaste muchísimo de él y les toca a ustedes dos tener accidentes, ¿no? Es increíble, sí, es increíble. Yo estaba en Durano cuando me enteré del accidente de Darío y enseguida tomé la camioneta y me vine, incluso no atendió el mismo médico, que fue Cancela, ¿está? Sí. Más allá de que luego otros médicos por el tema de la pierna y todo eso. Y creo que fue impresionante el tema de lo que sirvió con Darío, por ejemplo, ¿está? Por el tema de cómo lo iba a tomar cuando se enterara, de cómo eso, ¿no? Y creo que estar con la familia y darle, intenté darle el mayor apoyo posible. Por el tema de que yo tengo confianza con Mario Cancela, que era el que estaba en ese momento, ¿está? Y a intentar que tuvieran confianza ellos o preguntarle lo que sea, ¿no? Para estar ahí a la orden, aparte. Para estar ahí a la orden, claro, seguro. Yo mismo, inclusive, hablaba con Cancela y le pedía que fuera, que tuviera confianza con ellos. Sí, ¿no? Bueno, Germán, el próximo año, ¿dónde te vamos a ver jugando a la pelota o intentando hacer goles? ¿Qué es tu fuerte? Mira, verdaderamente, pensando, pensando a ver qué decisiones, estoy por reunirme con mi representante a ver qué ideas tienen, ¿está? Luego manifestar yo mis ideas y ver a ver a qué se llega. Pero estoy entrenándome tranquilo y esperar que llegue el próximo año para tomar la decisión ya de volver a los campos de juego que estoy alejando. ¿Tenés ganas de quedarte acá y buscar ese nivel para intentar salir? Ver, 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 ver. Sí, ver eso, hablarlo con mi familia y tomar la decisión y hablar con mi representante a ver qué ideas tienen también, a ver qué es lo que tienen en la cabeza y tomar la mejor decisión para salir adelante y intentar estar a buen nivel cuanto antes. Y en caso de que me lleve un tiempo, respetar ese tiempo, ¿no? Germán, quiero agradecerte mucho por tantos años de relación, que incluso ha ido más allá de lo laboral. Por la buena onda de siempre, saludar a toda tu familia, seguramente los maragatas han disfrutado de la charla porque te quieren muchísimo y porque se han producido ese momento difícil en tu vida de vos, en saber cómo estabas y demás. Le mandamos un saludo seguramente allá en la sede a todos los galosos, al parche y a la banda que seguramente han disfrutado del programa. Y bueno, ojalá que pueda volver a la cancha y lo importante me quedo con la frase que vos dijiste, que vos te recuperaste en el tema de la vida y ya lo conseguiste, eso es importantísimo. Ahora estás buscando recuperar lo otro que es el fútbol, que es tu vida también, que es tu pasión. Ojalá que lo puedas encontrar y que te vincules a un equipo acá y que puedas romper redes como lo has hecho ya un montón de veces, así que te agradezco mucho por esta charla, Germán. No, muchas gracias, fue un placer y bueno, creo que como decías vos, el tema de recuperar la prioridad que era la vida, ahora el tema futbolístico estoy en eso 100% y todo se puede, todo se puede y lo voy a lograr seguro. Y cuando largues el fútbol que falta mucho tiempo, igual metemos un programa a la tele de los dos, porque lindos somos los dos, y lindos somos los dos. No mirá la cámara, lindos somos los dos. Siempre el primer plano me lo hagan a mí, ¿no? El primer plano siempre a vos, a mí de lejos, a mí de lejos. Vos estás atrás. Gracias Germán. Por favor, un placer.